¿Qué es el conocimiento? ¿Por qué es tan importante? Las personas acumulamos experiencias, aprendizaje y conocimientos. ¿Has pensado en los conocimientos que tienes dentro de tu cabeza? Todos los conocimientos que adquieres se van acumulando en tu cabeza. Forma parte de tu biblioteca personal de recursos. Pero, si solo se quedan ahí dentro, ¿no estaría bien poder dar libertad a tus conocimientos? Por otro lado, hay personas que necesitan de esos conocimientos, porque los suyos no cubren las necesidades que tienen en ese momento. La gestión del conocimiento sirve para que las personas se encuentren y pongan los conocimientos en circulación. Compartir los conocimientos sirve además para generar nuevas ideas y mejorar las que ya existen. Al final, los conocimientos no solo sirven a las personas que los comparten. La organización también se beneficia de ellos y le da fuerza para llegar a nuevas metas. ¿Cómo podemos ayudar y promover la gestión del conocimiento? La mejor herramienta es el diálogo entre las personas. Todo se hace mejor hablando unos con otros. Y para facilitar el diálogo hay que proporcionar una plataforma adecuada. Por eso en la comarca Bilbao de Sakidecha hemos creado Esagucha. En Esagucha las personas pueden depositar sus conocimientos, sus experiencias y darlas a conocer a los demás. No solo se depositan conocimientos, también se crean diálogos y conversaciones que los enriquecen. La organización se hace más fuerte gracias a los conocimientos compartidos, un recurso que es una fuente de energía inagotable. Y como compartir es la mejor manera de mejorar los conocimientos, podemos abrirlos a otras organizaciones. Cuantos más conocimientos compartidos, mucho mejor para todos. Pero a veces el problema está en que se necesitan conocimientos que no se tienen. Se necesitan ideas. Las ideas son el resultado directo de usar los conocimientos. Cuanto más sabes, cuanto mayores son tus experiencias, más ideas innovadoras tienes. Pero las ideas también necesitan ser compartidas. Una idea que no alumbra a nadie, es una idea que se funde. Para eso hemos creado OvePlus, un lugar donde compartir ideas. En OvePlus las personas pueden ofrecer sus ideas a los demás, y los demás pueden mejorarlas con sus opiniones y conocimientos. Las ideas más prometedoras siguen creciendo y pueden llegar a convertirse en proyectos reales de los que todos se puedan beneficiar. Y, ¿cómo hemos logrado hacer todo esto? Es lo que os vamos a contar a continuación.